80 sillas blancas rimas, todas nuevas, 6 mesas plegables, nuevas, 2 armarios grandes plegables, color beige, una licuadora industrial y una nevera Wilbur 589 satinada, todos estos artículos 0 kilómetros. Proyecto de inversión con excedentes financieros del sector solidario quien entrega en mi persona David Gonzalo Rubio como representante legal de la cooperativa de transporte Ciudad de Yumbo y quien recibe la doctora Alicia Tulam de Paz, rectora de la institución educativa. Entonces simplemente en nombre de los niños, de las niñas, darle las gracias a Don Humberto, a la cooperativa, porque este es un aporte de todos los transportadores y son pues ellos el contador y el gerente los que direccionan y manejan allá con ellos a quien se les va a entregar la donación. Esperamos nos sigan teniendo en cuenta, hay muchas cosas más por mejorar en esta vereda. Simplemente a todos ustedes que Dios les pague este bonito gesto y que sigan mirando con esos bonitos ojos a las comunidades que lo necesitan y sobre todo donde los niños se benefician. Esto va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y por ende el nivel educativo de esos jóvenes se van a sentir mejor, van a estar más cómodos, los alimentos van a estar bien almacenados, bien refrigerados. Entonces la verdad es que nuevamente que Dios les pague por este bonito gesto. Muchas gracias a ustedes. Estamos haciendo presencia desde la Secretaría en el día de hoy acompañando este acto de entrega que corresponde al cumplimiento de una ley que establece que todas las cooperativas deben de hacer unos aportes en dotación ya sea pitres, restaurantes, bueno, en material didáctico a escoger una institución educativa, preferiblemente dentro del territorio en el cual funciona. En este caso la cooperativa de transportadores de Ciudad de Yumbo dada la gestión que se hizo por parte de la rectora, de personas de la comunidad y la voluntad que también se tuvo, se escogió a la sede Julián Trujillo en Mangaviena para hacer una donación de unos elementos supremamente importantes para el funcionamiento de esta sede, como es el tema del restaurante escolar.